De la matada de fe Luego del entrenamiento a puerta cerrada del Atlas, el delantero rojinegro Flavio Santos comentó que este sábado espera que sea un duelo de equipos desesperados ya que ambas escuadras vienen de obtener resultados negativos en su último encuentro. Sabemos que va a ser un partido complicado como todos los que hemos tenido. Tanto ellos como nosotros vienen de perder. Creo que ellos van a venir a buscar ganar tal como nosotros lo vamos a hacer. Tenemos que aprovechar la localía y darle una alegría a la afición. Además señaló que lo importante es obtener el resultado y no dar espectáculo. Esperemos que la gente entienda eso, que estamos jugándonos el descenso y por tal manera creo que el juego bonito ahorita está quedando de lado. Para de la patada punto com, Marco Gómez